Una pantalla Samsung es un Smart TV 4K que bueno el nombre clave o el nombre comercial que le quiere dar Samsung a este producto son las Crystal UHD, el modelo es TU82200, la verdad es que es una pantalla que en este caso yo pude probar una versión de 55 pulgadas, no pude probar la versión más grande pero bueno más que suficiente para poder ver toda la tecnología con la que puede contar este producto. Creo que algo que vale la pena mencionar con este gadget, ya les había dicho el tamaño de pantalla 55 pulgadas, la resolución 3840 x 2160, básicamente es un televisor 4K, soporta el sistema 4K, realiza un sistema de escaneo tridimensional de imagen para que pixel por pixel pueda sacarle pues mucho mejor nitidez, mucho más podemos decir pues un sistema de claridad y realidad. Realismo mucho mejor que otras pantallas cuenta con un sistema HDR que permite esto básicamente tener detalles en imágenes donde quizá hay poca luz y donde normalmente hubieras visto una mancha negra. Aquí puedes ver mucho mucho detalle y por otro lado también ver detalles en zonas de alta iluminación e incluso cuando tienes justo estos contrastes de luz si se pueden apreciar muy muy bien. Otro punto importante es que esta misma gama de color funciona perfecto para el tema de videojuegos, para series, para películas, obviamente lo hace muy muy bien. También trabajan basados en un sistema operativo llamado Tizen que se había mencionado que sería el sistema operativo que utilizarían para sus teléfonos celulares, no fue así, lo están implementando en sus televisores, pero la verdad es que un sistema operativo muy intuitivo. Si les puedo decir que cuando lo estuve configurando poco a poco este televisor lo que me pude dar cuenta es que te va diciendo paso a paso decir oye en este momento conecta aquí tu decodificador, conecta tu consola, conecta tu Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora conecta el internet, ahora vamos a conectar Amazon Alexa y todos los productos de Amazon, lo haces paso a paso de una manera muy muy sencilla, realmente sí me gustó, creo que por el precio que está rondando promediando depende de donde puedas encontrarla, yo la encontré en Sam's y por ejemplo ahí el precio promedio estaba en 16 mil pesos por este televisor, entonces la verdad es que se veía bien y creo que vale la pena y por eso fue que me permití traérselos para que ustedes pudieran ver este equipo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo fíjate que siendo alguien que conoce Samsung desde hace mucho tiempo, incluso en pantallas tuve una 32 pulgadas hace años cuando empezaban a salir las planas, soy fanático de la marca, los colores siempre han sido algo que me gustan porque soy muy clavado de que las cosas se vean lo más realista posible. Entonces esta pantalla no es la excepción y tiene varias especificaciones que le hacen ser como una pantalla que podrías considerar en comprar sobre todo por el precio de las 55 pulgadas y el diseño, el diseño es muy bonito y te permite hacer varias cosas depende de donde la montes. Si le pones fotografías a la pantalla es como camaleónica, utiliza los colores que tienes al fondo de la pantalla para hacer un fondo que sea bastante atractivo a la vista y que no brinque o no salga. Eso está cañón primo, cañón porque digamos donde yo la estuve probando un poco lo que hice fue limpiar la sala para poder instalarlo y es un pues una pared de tirol pues un poco blanco o pues un cremita ahí claro y la pantalla tomó ese mismo efecto. O sea, incluso parecía que la pantalla tenía detallitos de tirol, o sea, yo sí lo dije, órale, o sea, pues es parte de la inteligencia de los productos y eso hace que se vea, que se vea muy, muy bien. O sea, vuelvo a repetir, la calidad bastante decente, el audio, creo que también no hacen mucha referencia la parte de audio y se escuchaba muy, muy bien los diálogos. Creo que lo hacía bastante bien, estoy probando con algunas series de Amazon y me gustó mucho lo que lo que escuché y lo que vi. Sí, es un gran producto. El hecho de que sea camaleónico, como dices, creo que ya lo puedes considerar, no que por eso lo compres, pero lo puedes considerar como una pieza de arte de acuerdo a lo que le pongas, ¿no? De seguro puedes poner contenido que no esté registrado, no hagas cosas que no debes hacer, pero a lo mejor habrá ciertas imágenes que puedas poner como obra de arte donde la pongas y la vas a poner en la sala, por ejemplo. Entonces, esos son puntos que, aunque no son determinantes, ayudan a que la gente se vaya yendo hacia una u otra marca, ¿no? ¿Usted cómo la ve, doctor? La verdad es que Samsung siempre ha sido un líder en este mercado, ya una de las top tres marcas siempre que compiten. Y creo que estas diferencias hacen la elección de compra, ¿no? O sea, este detalle de lo camaleónico, este detalle que ahora ya tenemos Alexa integrada y que es fácil de llevar. Son unas pequeñas diferencias que puedes llegar a tener entre una y otra pantalla y creo que, pues, así como la describes, Luis, que yo no la he visto personalmente, la verdad es que se antoja, se antoja probarla, se antoja verla y se antoja, pues, probar a ver y si realmente hubiera tanta diferencia contra aquella pantalla que tienes en tu casa hoy. Lo que sí es que el control que trae ahí se ve un poquito ya más retro, pero creo que trae uno más moderno, ¿no? Por ahí. Sí, completamente, completamente. Este producto es la línea 2020, también es una buena noticia porque, como platicábamos con la gente de LG la semana pasada, Samsung es otra de las marcas que no se está echando para atrás en cuanto a los productos que están lanzando. Entonces, este producto es 2020, fue presentado 2020 e incluso corrijo el precio. O sea, ya lo estuve checando y este producto tiene un precio de, ahí les va, o sea, $13,300 pesos. Pues, venga, pues, muy buen precio. O sea, y esto también es una buena noticia porque cuando venga la temporada de ofertas va a venir en un precio bastante, bastante accesible. Y sabes que me gusta mucho que están haciendo la interacción con todas las plataformas, incluso con Apple TV y creo que hay gente que eso lo agradece muchísimo y le va a sacar todo el jugo. Ricardo Vidal va a estar feliz porque es compatible con AirPlay de la última generación y también, obviamente, con la plataforma de contenidos. De hecho, ustedes, para la gente de radio que nos está escuchando, se ven las imágenes que estamos mostrando que este televisor es compatible con la plataforma de videos, la aplicación de videos de Apple TV+. De hecho, estuve pasando contenido de este concierto que hubo el fin de semana que estaba dentro de Apple TV+. Y lo pude ver desde la aplicación. Entonces, pues, creo que también es este tema de Samsung de integrarse, de en cierto sentido de, a ver, nos peleamos, nos demandamos Apple, pero pues no te voy a dejar sin, pues, tener justo el contenido que le estás dando al público, ¿no? Odio y amor. Odio y amor, claro, y dinero. Y ahí aseguran, este, un éxito mutuo, ¿no? O sea, finalmente vende mucho que la gente hable bien o mal de las cosas, preferentemente que hablen bien de todo. Pero cuando hay un argumento que contrapuntea, ahí es donde yo creo que ellos quieren tener fans y que los fans de una marca se peleen con los fans de la otra marca porque finalmente esta es la comunicación que mejor puede funcionar para hacer la mejor campaña de promoción entre sus productos en cada generación que va saliendo, ¿no? Sí, y bueno, y también creo que no hay que olvidar en cuanto, pues, obviamente el tema de estos televisores que Samsung sigue siendo una de esas marcas que, pues, está en el top de, pues, donde la gente piensa en comprar un televisor. Ha habido ya mucha competencia. Podemos hablar de TCL, podemos hablar de Hisense como parte, como de los chicos nuevos del barrio que quieren dominar el mercado, pero muy, muy fuerte Samsung, muy, muy fuerte LG, la verdad es que LG está muy, muy, muy bien y Sony sigue sin perder espacio dentro de una gama un poco más alta. O sea, en el caso de Samsung y LG, ellos cubren muchas más gamas, pero están las gamas medias ya con otros sistemas operativos de otras marcas, como podría ser un HiSense, un TCL, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda. Yo también creo aquí también que ahí Apple también tenía que ceder un poquito porque si quiere estar presente en nuestros televisores y en nuestras cosas, tiene que hacerlo, ¿no? Y ahí donde Samsung le abre la puerta diciendo, bueno, mira, aquí también somos muy cordiales, vente, te voy a poner tu contenido aquí, y ahí sí el que gana más es Apple porque si no estaría ausente en este tipo de televisores y ¿quién va a comprar ahorita un Apple TV en este momento? Nadie. Sí, y más ahora, ¿no? De pronto, a veces creo que incluso la gente de Roku, que ya los escuchamos, pues ellos también están apostando de manera muy, muy fuerte porque su sistema operativo está en televisores. Y eso es un punto también a considerar importante, que pues quizá los dispositivos pues vayan a tender a desaparecer o quizá hacerse cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y sí, sinceramente, pues de los pocos que quedarán, sí, pues es Roku por la participación de mercado que tiene, Apple por los fans, pero si ya cuentas con este tipo de cosas dentro de un televisor Samsung o un LG que son líderes de mercado, pues ¿para qué comprarías un Apple TV, no? De acuerdo. Exacto. No, y aparte, algo de lo que sí puedo ser testigo es que son productos que duran muchísimo. Hay gente que tiene con sus pantallas más de 10 años o más de 5 años y que se siguen viendo espectacular. Claro, los sistemas operativos son eso y de acuerdo a cada actualización se van haciendo más lentos. Y sí puede ser un poco frustrante estar en tu control y no moverlo bien, pero las nuevas son lo máximo. Pues muy bien, ahí lo tienes de televisor Samsung Crystal UHD 4K. Ahí se los dejamos como el gadget de esta semana. Y bueno... Gixi Gadgets Gixi Gadgets Muchos Muchos Gadgets Un LG Un LG